Muy buenos días, esta mañana nos encontramos en el sector número 7, nos encontramos con quien, perdón? Luis Manuel Córdoba Román, jefe de educación primaria federal del sector 7. Profe, platíquenos, hoy es un día en donde prácticamente se inicia con un nuevo ciclo escolar. ¿Cómo arranca el sector 7 esta etapa escolar, este ciclo? Pues con emoción y con muchas expectativas. Todavía desde que se abre otra vez la oportunidad de los niños de volver a la escuela, de los maestros, de volver a convivir con los alumnos, los padres de familia, revivir en las aulas de nuestras escuelas, 104 escuelas, regresan 40 años, de 7 mil alumnos a esta jefatura de sector a las escuelas, 9 supervisiones y con 2 mil 10 maestros, yo decía que eran 2 mil, ahorita estábamos rebasando 2 mil, que regresan a sus labores con todo el reto del mundo. Y reto interesante porque no es un reto de que lo que no se hace, volvemos a hacer lo que sí sabemos hacer, enseñar a los niños, convivir con ellos, fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso es lo emocionante, hacer lo que sabemos hacer. ¿Cómo ve a los maestros después de haber vivido una pandemia, después de unos cuantos días, digamos de vacaciones, y nuevamente reintegran a sus aulas? La semana pasada precisamente estuvimos con los talleres de consejo técnico, que tiene que ver con revisión de la práctica docente, revisar los nuevos programas, no los tenemos, pero la intención de los nuevos planes, convivir entre ellos. Y vi con gusto que tanto directores, maestros, personal, tienen ganas de regresar. Ya el trabajar de manera presencial con los alumnos es una labor que no la podemos comparar con las clases virtuales, que si bien es cierto fue necesario por la pandemia, también es cierto que la convivencia y el trato de maestro alumno es importantísimo. Muy bien, nos enterábamos que usted está al frente de una aula STEM en la UTT. ¿Cómo va esta recepción de los viejitos que están, vaya encaminados a esta parte de la ingeniería o de la robótica? Claro. Pues para tu información, Parra, ya tenemos, mira, aquí está el horario para el próximo año. Sí. Ya están las escuelas organizadas, ya se les avisó, incluso alguna todavía se anda organizando y apuntando por ahí, donde ya los niños y los maestros, antes batallamos para apuntar una escuela. Ahorita las escuelas ya están, ya los niños están motivados, algunos ya quieren regresar, han estado esta semana viniendo los maestros a conocer el aula, algunos maestros no conocían las instalaciones, ahorita las vieron y ya se motivaron, están todos los maestros y para el 12 de septiembre empezamos el primer curso de este ciclo para 600 niños, 600 niños de quinta y sexto, niños y niñas. ¿Turnos, ambos turnos? Sí, atendemos una población de 20 escuelas, 10 matutinas y 10 despertinas para, con grupos de 30 niños, niños y niñas, donde tendrán que asistir y aquí está el aula, aquí están los asesores, aquí está el proyecto, la única y gratis. Les reitero que es de manera gratuita el curso de robótica de los niños de quinta y sexto, la única, me preguntan los maestros, ¿y cómo le hago? Vayan con su director, si el director dice que sí, es el único, dice sí, lo organizamos y aquí es el puente o el medio por el cómo vienen los alumnos al aula de la robótica. Maestro, para la gente que nos ve y que no sabe exactamente de esto, nos cuenta cómo inicia, cuál fue el plan y cómo se ha ido integrando, aumentando, pues ahora sí el interés por parte de los padres y los niños. ¿Y a quién le van a dirigir? En el aula de robótica. Sí, mire, algo a mí me parece muy interesante su pregunta, porque mire, en las evaluaciones nacionales, casi siempre, más siempre que siempre, decimos que el país está mal en matemáticas, incluso podemos decir que en algunos años, California ha estado abajo de la media nacional en los indicadores de matemáticas de primarias, y su servidor, me gusta la investigación educativa, y me di a la tarea de aplicar este instrumento por más de 20 años, son 30 conceptos, el niño me pregunto qué es una línea horizontal, vertical, inclinada, lo que nos enseñaba en la primaria de siempre, que es un cuadrado, un pentágono, una esfera, cilindro, fono, ¿no? Y, ¿qué creen? La mayoría no lo contestan. Y, mi pregunta es con los lectores, ¿un niño de primaria está en condiciones de contestar este ejercicio? Y dicen, pues que sí, pero ya en la práctica nos damos cuenta de que algo no está bien. Entonces, si estamos mal en matemáticas, y una de las áreas de matemáticas es la geometría, pues nos dimos a la tarea de hacer talleres de geometría, concursos, incluso tenemos un concurso de geometría, con algunos de quinto y sexto año, ahora lo vamos a hacer de tercero, cuarto, quinto y sexto año. Pues con eso empezamos y nos dimos cuenta de que iba más allá. En una plática que tuvimos con un secretario de educación, y me dice, Ernesto, y me preguntó así directamente, ¿qué pides, Luis Manuel? Así me dice, ¿qué pides, Luis Manuel? Y le dije, juegos de geometría para los maestros. Aquí está, miren, como estos que tienen aquí. Se repartieron seis mil juegos de geometría para los maestros de quinto y sexto de Baja California. Fíjese que el inicio de la entrevista era, mi duda, el ver estos juegos de geometría ahí en la pared, pensando que pudiera ser parte de su adorno de aquí, de su oficina. Sin embargo, hoy me está dando... Es un mensaje subliminal, miren. ¿Por qué lo digo? Con respeto y para mis compañeros maestros. En mis tiempos, cuando yo era estudiante, entraba el maestro de secundaria, el de matemáticas, ya sabíamos quién era el de matemáticas. Iba al salón con su juego de geometría, su compás, y todos sabíamos, ¿qué hacíamos? Eran las clases prácticas. Llegaban, y ahorita usted entra a las escuelas, y del nivel que usted quiera, no sabe quién es el maestro de matemáticas. Bueno, ese es un comentario, es una crítica y es una propuesta. ¿Cuál es mi propuesta? Y se la dije al secretario. Mire, necesitamos juegos de geometría para los maestros de primaria quinto y sexto, primeramente. Nos proporcionaron, el secretario de educación, seis mil juegos de geometría en todo el estado, para maestros de quinto y sexto, se beneficiaron. Ahí empezó. Después, un día estando en un concurso de geometría, me dice el secretario, oye, me dice, ¿por qué nomás tú me, por qué nomás el sector siete me invita a encuentros académicos? Bueno, yo lo que te invito es lo que estamos haciendo. Y él fue testigo donde los niños estaban haciendo, trazando. Después se les da una, el concurso es entre fases, primero contestan conceptos, después resuelven problemas y trazan figuras. Después se les da una cartulina, la tijera, la goma y les dice, a ver, vas a construir una pirámide cuadrangular con base y 25 centímetros de alto. Los niños estaban cortando, pegando y las construyeron. Y eso vio el secretario con buenos ojos, cómo eran capaces los niños de resolver, cortar, trazar. A la vuelta de seis meses, me dice, Luis Manuel, te tengo una sorpresa. Junto con los empresarios de Baja California, con la secretaría, nos hicieron, nos entregaron un aula STEM. Y así dice el oficio, dice, esta aula STEM queda a cargo de la jefatura de sector siete para fortalecer la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Qué es, perdón, STEM? STEM, ese es el, la, la, ¿dónde está por ahí? Ahí está, ahí está. Es la abreviación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ese es el logo que tienen ahí. Y el propósito principal de este, de este proyecto es motivar a los niños, fíjense, motivar a los niños a que se vayan por el lado de las matemáticas. Entonces, si tenemos, porque también les voy a, les voy a comentar, dicho sea de paso, tenemos el proyecto de que 48 mil alumnos de educación primaria jueguen ajedrez para desarrollar el pensamiento matemático. Desde primero hasta sexto, que de hecho muchos niños juegan. Y vemos que desarrollando el pensamiento matemático, el razonamiento, metiendo con cursos de geometría, olimpiadas de matemáticas, le agregamos el curso de robótica, reitero que es gratis. Entonces, estaremos motivando una generación de alumnos, yo les digo ingenieros, ingenieros, has escuchado que les digo, ingenieros en proceso, tan chiquitos, pero pensando con toda la fe, decía Manuel Kant, que la educación es un acto de fe. No lo vamos a ver ahorita, pero tenemos la fe en que haciendo esto, nuestros alumnos van a llegar a la universidad con mejor nivel académico, más motivados hacia el área de las ingenierías. Y así fue, así fue mi estimado, como logramos tener un aula STEM, aquí está, aquí está, si lo ven, vean que tenemos más niños que niños en este primer informe. Y contando, esperemos que este año los alumnos continúen motivados, nosotros aquí los esperamos, y sobre todo la oportunidad que tienen nuestras niñas. Ese es un plus que quiero reiterar, donde las niñas y niños tienen la misma oportunidad que están, y la sorpresa está en que aquí, ellos al armar y desarmar un robot, están, ah, aquí tengo una niña, aquí está, una niña. ¿Qué tenemos? Que si Dios mediante, seguimos con esta visión, metiendo niños y niños, y estando en la competencia, y no digo que abriquen ganas, sino que tengan las mismas competencias, estaremos en un futuro no muy lejano, hablando de que los chinos y los japoneses, que son, que nos llevan a la delantera, coreanos y, bueno, los asiáticos, aquí vamos a tener con qué quererlos, en el sentido de que nuestros alumnos tijuaneses mexicanos tengan las competencias para decir, a ver, vamos por un puesto directivo, por ser gerentes o patrones, bueno, pues aquí también tenemos mexicanos y mexicanas con esas competencias. De ahí nace la inquietud, y mire, orgullosamente podemos decir, tenemos la muestra del aula STEM de robótica, y estamos en proceso. ¿Qué ha pasado con los niños que ya pasaron este taller o curso, y pues ya siguen, continúan ahorita, o ya están asignados en algún otro área? Ah, no, pues ahí están, voy a estar con esas gentes que dicen, no están para saberlo ni yo para contarlo, ¿verdad? Pero, curiosamente, o coincidentemente, tenemos plática con la secundaria 40 que está aquí, ahorita ya tenemos agendada una preparatoria para que vengan, y convivir y prestarles la herramienta, decirles, mira, ahí está el salón STEM, continuamos. De tal forma que los alumnos que se vayan a una secundaria, y la secundaria no tiene aula STEM, que nuestros alumnos regresen, regresen, ahí está el instrumento, ahí está el salón, pero ya no van a hablar temas de primaria, estarían abordando la temática que corresponde a la currícula de la secundaria. Continuando con la prepa, incluso la prepa de, ya vino el director del COVAES de la presa, estuvo aquí muy interesado también, hemos tenido plática con la dirección de COVAES, la dirección estatal de COVAES, cómo buscar un seguimiento para que los alumnos STEM, que egresan del sector 7, podamos darle, detectar en qué secundaria está, traerlos, o hacer una extensión de aulas STEM, tanto en secundaria, en prepa, y dice el rector de la universidad, porque aquí estamos, dice, dame una lista de los alumnos que están ahí, ¿por qué? Porque los alumnos STEM, o los alumnos que ya vienen iniciados con robótica, matemáticas, geometría, ejedrez, tengan, si no la puerta de entrada a la universidad, cuando menos una rayita, ver cómo lo buscamos, para captar esos alumnos directamente a la ingeniería. ¿Desde cuándo tienen el aula de robótica? Desde el 19, fíjese, en septiembre, empezamos en la capacitación, en octubre del 2019, estamos trabajando con ellos. ¿Y el ajedrez? El ajedrez desde el 2016, desde entonces, un dato muy curioso, para usted que nos pregunte, en el 2016, por allá como en mayo del 16, aquí hay nueve zonas escolares, que tienen a cargo 104 escuelas, en aquel entonces eran 45 mil alumnos, no encontrábamos entre cada zona, cómo completar un equipo de 12 niños, agarramos de una escuela, de otra escuela, a ver 12 para enfrentarlos en una, en el torneo de ajedrez. Bueno, para el siguiente año nos dimos la tarea de capacitar, el señor Obed Reyes nos hizo el apoyo de capacitar a maestros, profesores, directores y por todas las zonas anduvimos capacitando a los maestros para que trabajaran el ajedrez, el juego en el ajedrez. Y no le miento, pero ahorita, antes de la pandemia, ahorita vamos a, estamos regresando ahorita después de la pandemia, da de cuenta que vamos, ya andamos poniendo con todo. Cuando dicen los directores, en una reunión de directores, le dicen, ¿cuál es la meta, directores? Vamos poniéndonos una meta, ¿cuál es la meta para que nuestros alumnos jueguen y aprendan el ajedrez? Dice, 80%, y le digo al director, tú director 80%, tú directora 80%, entonces el 80% de 48 mil alumnos son más de 40 mil, fíjese. Entonces, si nosotros estamos hablando de 40 mil alumnos jugando ajedrez, que fuera la meta de la escuela, esa es un mundo, es un mundo de niños, son muchísimos. Para su servidor la meta es el 100%, que los 48 mil alumnos sepan jugar ajedrez, porque la oportunidad que nos da, el saber razonar, el saber mover una pieza, el valor de la pieza, la posición, todo eso, son matemáticas aplicadas. Más allá, el ajedrez nos da una visión de mundo para aplicarlo a la vida. ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros, que a veces nos equivocamos, aprendemos también, pero cuántos vamos a tomar una decisión y dicen, si tomo esto, si hago esto, voy a tener estas consecuencias? Pues así es el juego. Mueves una pieza y sabes lo que va a suceder. Y si el niño empieza desde primero a procesar las decisiones, a razonar sus decisiones, imagínense las decisiones de vida que tendrán que tomar, más pensadas y mejor organizadas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con el juego del ajedrez. Igual se aplica también en todos los sistemas de vida, laboral, escolar, o sea, todo. Entonces, el ajedrez es como una parte muy importante para el ser humano para poder tomar buenas decisiones. Sí, esa es una de las ventajas que el niño que juega ajedrez aprende a tomar decisiones un poquito más razonadas. Y si lo traemos desde primer año, fíjese, hasta sexto, ahí les van a la secundaria y a las prepas y a las universidades, esta generación de alumnos que estamos queriendo construir. Yo les digo ingenieros, esta generación de ingenieros del sector 7. Una última palabra, una última pregunta, no sé si está en su mano comentar, no sé, porque hay una duda que ha surgido desde que inicia el ciclo escolar con el regreso a las peticiones de cuota voluntarias. Y muchos padres de familia, pues, comienzan a que, pues, ¿por qué o cómo? Si se supone que todas las escuelas cuentan con un recurso que se le asigna para todas sus necesidades, supuestamente. Claro, claro. Entonces, hay negativas por parte de muchos padres de familia y quieren saber realmente si es válido o no es válido. Pues, de entrada, las cuotas escolares no están autorizadas, ¿eh? Los directores reciben una cuota por alumno para comprar material didáctico, material de limpieza, e incluso para pintar la cuestión de la reparación de lámparas y de eso. Entonces, no están autorizadas el cobro de cuotas y menos, fíjense, de la jefatura, que se condicione la entrada de un alumno al cobro de cuotas. Y aún así, y más aún, lo que sería que no te entreguen una boleta porque no pagaste cuotas. De ninguna manera, no, no. ¿Es como un delito esto para un maestro que no condicione esto? Bueno, sería sujeto a una llamada de atención que el maestro, fíjense, el maestro, que ni el maestro, en todo caso los directores, que están cobrando una cuota, sería una llamada de atención porque estás cobrando una cuota. No obstante, habrá acuerdos de padres de familia, esa es otra parte, ¿eh? Si los padres de familia tienen acuerdo, vamos a conseguir, por ejemplo, algo que he visto y con buena, con buena... Los padres coordinados ahí con el Consejo de Participación Social solicitan en el ramo 33, creo que se llama, el gobierno federal, las techumbres de las escuelas, porque estará de acuerdo que la cuota de las escuelas no alcanza y vaya a ver usted algunas escuelas federales, públicas, estatales, donde ve una techumbre, así que hizo, y eso, ¿de dónde salió tanto dinero? Pues son gestiones que hacen los padres de familia y eso es permitido. ¿Terraza del Valle pertenece a esta sección, no? Sí, sí, Terraza del Valle. Porque nos estaban comentando hace rato de que estaban condicionando para que entre un niño a clases el pago de una cuota de 300 pesos. Definitivamente que no. Yo hago una llamada al director que no se condicione la cuota de él. Ninguna cuota para ingreso de la escuela. Sin embargo, lo que nos comenta de que los padres de familia pueden organizarse y voluntariamente si ellos ven que se requiere algo. Para mejorar las escuelas. Pero ya por parte de los padres de familia. Sí, los padres de familia, mire, ahorita, por ejemplo, estamos con mucho calor. Vea, no nos autorizan a nosotros, a los maestros, ve y gástate el dinero y comprate un aire acondicionado para los salones. No pasa, aparte que no alcanza. Pero, ¿cuál sería el problema si los padres de familia, aquí están nuestros hijos, nos organizamos y compramos para nuestros hijos en este salón un ministrito o un aire acondicionado? A ver, estamos dos turnos, en la mañana y en la tarde. ¿Qué les parece padre familiar? ¿Nos organizamos para, por la cuestión del calor, tener un aire acondicionado o un abanico? ¿Cuál sería el problema si los padres se organizaran en ese sentido? No obstante, no estaría a condición de que el padre que no coopere lo van a sacar al niño de la escuela o del salón. Eso que quede claro. La organización que se pueda dar por parte de los padres, bienvenida. Pero, sí, reitero, que no está acondicionada y menos. ¿Por qué? La parte esta, me sé esa parte que dicen que a veces el pato nada y a veces que me hago debe. Y si un padre no tiene trabajo, que ahorita anda curado con la gasolina y me piden una cuota para cooperar en la escuela y no puedo, me van a sacar a mi hijo de la escuela, claro que no. Claro que no, que cuando el padre pueda, se organice y tenga, no veo ningún problema. Pero, reitero, ningún condicionamiento a la educación de nuestros alumnos. Muy bien, muchas gracias. Por último, ¿algún mensaje que quieras enviar a los maestros, a los alumnos con este nuevo sitio escolar que hoy arranca? Claro que sí. Primero, felicitarlos a todos. Ya estamos aquí de regreso. Primero, demostrarle a nuestros alumnos de lo que somos capaces, demostrarles por qué nos hemos ganado un lugar en la sociedad, que todavía nuestros maestros que tuvimos en la primaria, secundaria, existen en nuestros recuerdos, e invitarlos a que nuestros maestros vuelvan a ser ese maestro. Que el alumno nos vea con gusto, que los padres de familia nos valoren la profesión del maestro y, sobre todo, que busquemos ocupar el lugar del profesor. ¿Sabe cuál es el lugar del profesor? Se lo voy a decir. El corazón del niño. Que el maestro no es frente al pizarrón, no es en los pasillos, no es en la escuela, es en el lugar del corazón del niño. Y ahorita tenemos la oportunidad, otra vez, a clases presenciales, hagamos de nuestra profesión lo bonito, lo bonito de vivirla, con esa interacción, esa aceptación de nuestros alumnos. Que si tenemos alumnos con problemas de aprendizaje, bienvenidos. Ese es mi reto y eso es lo que sabemos hacer. Invitarlos a que en todo momento busquemos el desarrollo emocional del niño que se sienta feliz, que viva feliz el proceso de aprendizaje en la escuela. Y eso sí lo sabemos hacer. Fortalecer las matemáticas, la lectura, la historia, la convivencia, en un ambiente sano. En un ambiente sano. Y el reto, los invito a los maestros donde estén viendo, el reto es ganarle a los papás. A ver, cuando yo les pregunto al niño, a ver, mijito, ¿dónde te sientes más a gusto, en tu casa o en la escuela? Si me dicen en la casa, ah, canillo, no, no, en la casa te ponen a lavar trastos y a barrer. Pero cuando me dicen en la escuela, felicidades maestros. ¿Por qué? Porque estamos logrando que el niño viva, conviva y sea feliz en la escuela. Y ese es un reconocimiento y un reto para el maestro que nos recuerda a los alumnos por la etapa donde fueron felices. Y sobre todo, una felicidad basada en un aprendizaje de calidad, con un aprendizaje fuerte, con un buen aprendizaje en la cuestión disciplinaria de español, matemáticas, en un ambiente académico. Mante Córdoba, muchas gracias por esta entrevista, muy interesante. A la orden, y aquí estamos, cuando gusten aquí. Gracias. Aquí estamos para tomar café. Compañeros. Bonitas. Adelante, gracias. Gracias.